Bienvenidos al restaurante La Esperanza. Tenemos nuestra especialidad es el cabrito al horno. Tenemos cecina, también la cecina viene acompañada con un nopal, frijol de la olla, pico de gallo y tortillas hechas a mano. Tenemos también especiales de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. ¡Gracias!